Número 10, el Bentley Batur. Bentley fabrica 18 unidades del Batur a 2 millones de euros cada uno. Confeccionado por Mouliner, la división especializada en encargos especiales de Bentley, está animado por un motor W12 biturbo con más de 740 caballos. Este es el último proyecto de Mouliner, la división interna de Bentley dedicada a la fabricación de carrocerías y a medida, y sucede al Bacalar, una serie de 12 barquetas diseñadas y fabricadas a mano que relanzaron la construcción de carrocerías en Bentley. Al igual que su predecesor, el Bacalar, el Batur recibe su nombre de un hermoso cuerpo de agua natural, un lago situado en un cráter de 88 metros de profundidad y 16 kilómetros cuadrados en Quintamani, en la isla de Bali. El Batur también será el Bentley más potente hasta la fecha, el icónico motor W12 de 6,0 litros con doble turbocompresor, ensamblado a mano, que ha impulsado metafórica y literalmente el éxito de Bentley durante las dos últimas décadas. Número 9, el McLaren Speedtail. Un triplaza y solo 106 unidades, las cifras del McLaren F1 se repiten en el Speedtail. Tres plazas, 1.070 caballos y solo 106 unidades. Estas son las principales cifras del McLaren Speedtail, el modelo más rápido y lujoso de la firma británica. Para sentarte en su volante central tendrás que pagar 2,5 millones de euros. El Speedtail estará propulsado por un M840T modificado del 720S y un tren motriz híbrido para generar 1.070 caballos de fuerza. El Speedtail utiliza un monocasco de fibra de carbono, con los asientos del pasajero integrados en el chasis, así como puertas diédricas como otros modelos McLaren. El motor de combustión interna ofrece hasta 756 caballos y 800 Nm de par máximo, que combinado con un motor eléctrico que genera 312 caballos y alrededor de 347 Nm de par, totaliza hasta una potencia máxima combinada de 1.070 caballos y 1.150 Nm. Si se pregunta por qué esos números no parecen sumar, es porque el motor de combustión interna y el motor eléctrico alcanzan la potencia máxima en diferentes puntos. Número 8. Ferrari Daytona SP3. 599 afortunados han podido comprar el Ferrari Daytona SP3 de 2,5 millones. El programa Icona de Ferrari crea series limitadas inspiradas en modelos históricos de la marca del caballino. Su última creación es el Daytona SP3, un hipercar animado por un motor V12 atmosférico de 840 caballos. Aprovechando la gran fiesta de Ferrari que son las finales mundiales de los campeonatos monomarca, las finali mondiali en el circuito de Muguelo, Ferrari desveló un nuevo modelo de su serie limitada Icona, el Ferrari Daytona SP3. Después de los Monza SP1 y SP2, el Ferrari Daytona SP3 se presenta, por su parte, como un homenaje a los coches de sport prototipos de los años 60, más concretamente del Ferrari 330 P3, P4. En 2018, Ferrari crea una sorpresa al lanzar una nueva familia de productos, el Icona. El concepto? Desarrollar series limitadas especiales referidas a coches emblemáticos del pasado. Los Monza SP1 y SP2, inspirados en las barquetas de los años 50, abrieron el camino. Los guiños al pasado van hasta el interior del coche, con una tapicería de color azul, justo como en los 330 P4 de competición de antaño. El aspecto competición y tecnológico se mantiene intacto también con la fibra de carbono que recubre gran parte del cockpit. Número 7. El Aston Martin Valkyrie. En imagen el Aston Martin Valkyrie AMR Pro del que solo se fabricarán 40 unidades solo para circuito. El Aston Martin Valkyrie es lo más parecido a un monoplaza de F1 con matrículas. Con poco más de 1.000 kilos de peso está animado por un motor V12 atmosférico que declara 1.160 caballos. Solo se fabricarán 150 unidades con un precio de 2,5 millones de euros. Este coche deportivo es un producto de la colaboración entre Aston Martin y Red Bull Racing para crear un coche totalmente utilizable y agradable como un coche de carretera. Los fabricantes del coche reclaman el título de coche más rápido del mundo de conducción legal en carretera. En su diseño, ha colaborado Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing y uno de los diseñadores actuales más exitoso de la Fórmula 1. Número 6. El Lamborghini Sian. Con un valor de 3,3 millones de euros es el primer Lamborghini híbrido de la historia de la compañía. Poco tiene que ver con los híbridos que normalmente encontrarás en la calle. Y es que si bien este modelo tiene una parte térmica y una eléctrica, aquí tenemos un total de 819 caballos entre su motor V12 de 785 caballos y los 34 caballos de su pequeño motor eléctrico. Sin embargo, lo que hace realmente especial a este Lamborghini es cómo se alimenta ese motor eléctrico, ya que en vez de utilizar una pesada batería de ion litio convencional emplea unos avanzados supercondensadores capaces de almacenar la misma energía en un peso mucho menor. Solo se harán 63 unidades y 19 más del Lamborghini Sian Roadster. Las mejoras realizadas en él ayudan a acelerarlo de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos, de recuperarse de 70 a 120 kilómetros por hora en 1,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente a 350 kilómetros por hora. Número 5. El Koenigsegg CC850. Inicialmente iban a ser 50 unidades, pero tal fue la demanda que se amplió la serie limitada del CC850 a 70 unidades. La última obra de Koenigsegg es el CC850, un hipercoche claramente influenciado por el primer modelo que la firma sueca sacó hace dos décadas al mercado. Animado por un motor V8 biturbo de 1.385 caballos, solo se fabricarán 70 coches a 3,5 millones de euros cada unidad. Según la firma, asegura que no es tan rápido como el Jesko, el cual toma como base, debido a que, su objetivo es simplemente una celebración de lo analógico, pero con un rendimiento extremo. Prometen que será el coche de producción manual más rápido del mundo, además de ofrecer el más alto nivel de satisfacción y disfrute. Para poder detenerlo desde tan altas velocidades, está equipado con frenos de disco ventilados carbono cerámicos con servofreno y ABS de 410 x 38 milímetros. Número 4. El Gordon Murray T50S. El hipercoche más ligero del momento es el Gordon Murray Automotive T50S con 852 kilos. Está animado por un motor V12 atmosférico de 3,9 litros que declara 710 caballos de fuerza. Solo habrá 25 unidades a 3,6 millones de euros. El GMA T50S, es decir, el nuevo hiperdeportivo de Gordon Murray, no es un coche precisamente lento, ni tampoco falto de potencia y aún menos de deportividad. Pero sigue siendo un coche de calle. Y Gordon Murray quería también proponer un coche para circuito, más radical y sin compromisos, para poder ofrecer la mejor experiencia de pilotaje posible. Así que ideó el GMA T50S Nicky Lauda, cada chasis llevará el nombre de una de las victorias de los F1 que diseñó Gordon Murray. El primer chasis será en honor a Kialami 1974 y las siguientes victorias aparecerán en orden cronológico. Número 3. El Bugatti Mistral. La última oportunidad de estrenar el icónico motor W16 con 1.600 caballos de Bugatti corresponde al Mistral. Se trata de una barqueta sin ningún tipo de techo ni capota plegable de la que solo se fabricarán 99 unidades a 5 millones de euros la unidad. Se trata del último modelo del fabricante en llevar un motor W16 de 7.993 centímetros cúbicos con 4 turbocompresores, introducido inicialmente desde 2005 en el Bugatti Bayron y, al mismo tiempo, la única planta motriz que la firma ha utilizado desde entonces. A lo largo de su ciclo de vida, ha ido evolucionando constantemente para mejorar su rendimiento. El siguiente modelo producido por el fabricante será híbrido, incluyendo también el motor de combustión interna. Se fabricarán 99 unidades en total, cuya producción ya está completamente vendida al tratarse de una edición limitada. Se tiene previsto que las entregas a los clientes comenzarían a principios de 2024. Número 2. El Pagani Waira Codalunga. El Pagani Waira Codalunga es la primera obra del programa Grandi Complicazioni. Solo 5 unidades de esta nave espacial animada por un motor V12 biturbo de 840 caballos de fuerza a un precio de 7 millones de euros la unidad. Debajo de ese inmenso capó, el V12 biturbo de 6,0 litros fabricado a mano por AMG, seña de identidad del Waira. Desarrolla aquí 840 caballos y 1.100 metros newton de 2.000 a 5.600 revoluciones por minuto de par motor. El V12 cuenta, además, con nuevos escapes fabricados en titanio y con revestimiento cerámico que en conjunto pesan tan solo 4,4 kilogramos. En el Codalunga, como en cualquier Uyara, la eficiencia aerodinámica ha sido muy cuidada. No en vano fue uno de los primeros modelos de calle en equipar aerodinámica activa, con cuatro flaps que se mueven de manera independiente para aportar apoyo en curva o maximizar la velocidad. En este caso, la zaga alargada ayuda a conseguir una mayor velocidad, como en los coches de Le Mans que usaban ese diseño. Número 1, el Rolls Royce Boat Tail. El coche de calle nuevo más caro del mundo que cuesta 23 millones de euros. Una creación única descapotable que esconde un set de picnic ultra exclusivo en la parte posterior de su carrocería. Esta auténtica obra de arte se ha desvelado en la presente edición del famoso concurso de elegancia Villa d'Este, que anualmente se celebra en un entorno tan idílico como el Lago Como, en el norte de Italia. Desarrollado por el departamento creativo de Couttsville, el Boat Tail recupera la denominación de un modelo que la marca lanzó al mercado en 1932. Basado en el Phantom, con el que comparte la plataforma de aluminio y un motor 6,75 litros V12 atmosférico de 563 caballos, este descapotable de 4 plazas, 2 más 2, mide 5,80 metros y equipa un techo de lona que se acciona de forma manual. Se estima que su precio ronda los 23 millones de euros. Sin duda, es una cifra de infarto, solo accesible para cuentas corrientes muy solventes y aficionados al motor que sepan dar valor a esta joya sobre ruedas.